...Ojeda, es tiro libre desde la mitad de la cancha, ya lo hicieron rápidamente para Carabajal, allá va Carabajal, intenta escapar, le pegó... ¡Gol! Ella vez era con León y el interino, el entrenador ya se había ido Forestelo. Mete en el centro, arriba, el que corría, la barra de nuevo, el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Te ves! ¡Gol! ...y luego Barrio Nuevo, que había participado en el ataque. A ver. ¡Viene el centro! ¡Golazo no! ¿Qué centro digo? ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol Álvarez, qué golazo hiciste! ¡Gol! ¡Gol de la Té, gol de la Té, gol de la Té, gol de la Té Fabio Álvarez! Parecía centro, parecía que abría el pie para tirar un centro y buscar la subida de alguien que conectara de cabeza, pero mirá como me engañó, la clavó al segundo palo, pero no solo me engañó.